hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo este canal y si aún no han visto las noticias de ayer de antierro de ahora te invitamos que revises el repertorio y vídeos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno antes que todo quiero leerles esto nuevas ideas inscriben a 60 de candidatos a diputados a la asamblea para elecciones de 2024 nuevas ideas oficialmente entregó las solicitudes de inscripción de los candidatos a la asamblea legislativa y parlase este viernes el presidente nuevas ideas avis habla bukele oficializó la solicitud de inscripción de 60 candidatos a diputados suplentes a la asamblea legislativa para las elecciones 2024 y continúa nuevas ideas también inscribió la planilla para los candidatos para parlamento centroamericano parlase presentamos los documentos de cada uno de los diputados valientes que le han dado la gobernabilidad a nuestro presidente nayib bukele para cambiar este país en el 2024 no daremos ni un solo paso atrás declaró el presidente de nuevas ideas también el presidente del partido siam fue recibido en el tribunal supremo electoral entre entre una multitud partidario de nuevas ideas mientras que el partido político entregó las cajas que contienen los requerimientos para inscribir planillas de los candidatos de la asamblea legislativa y parlase ahí pueden ver ustedes y vamos mira aquí está el momento donde están entregando aquí hay otras otras vamos a ver que qué es lo que bueno les voy a enseñar más que todo esta foto verdad donde la bancada se han llegó ahí está sabi sabi sab la verdad ahí está vamos a ver le voy a poner otro ahí pueden ver ustedes ahí va en esa caja van los documentos los documentos de todos los diputados para propietarios suplentes y para el parlase ahí pueden ver ustedes ahí está la bancada sean está apoyados de estos jovenazos mira está raúl chamagua ahí está el otro que se llama walter no sé walter alemán lorena fuente también miren juan rodríguez también el diputado juan rodríguez y ahí pueden ver ustedes pueblos salvadoreños ahí miren ahí están los mismos miren con la joven helen joel y así sucesivamente ahora veamos lo que lo que dijo el señor sabi sab la verdad no bueno ahí pueden ver ustedes cómo se miraba la cobertura y también por aquí tenemos tenemos más mire veamos el mensaje que mandó el señor ernesto castro donde dijo siempre vamos a defender la familia la vida la libertad del pueblo salvadoreño vamos a ver no comprometemos a defender la familia la vida y las libertades del pueblo salvadoreño y como dijo nuestro presidente del partido chavis habla no vamos a dar un paso atrás no vamos a dar un un paso atrás no vamos a ver un paso atrás no vamos a dar un paso atrás exactamente exactamente no nos podemos dar el taco de dar un paso atrás en esta construcción de este partido o esta nueva era en nuestro querido país el salvador aquí tengo más imágenes el momento donde y aquí tengo perdón aquí tengo donde iba llegando el diputado y presidente de la asamblea ernesto castro donde iba escoltado por seguridad mire la multitud la multitud mire como esta mire sabe como mi roso como eso mire los que dice que están vivos mire una cara pero tienen una cara pero una cara de de velorio mire hasta el pobre señor con una banderita mire y la otra señora que está embarazada descansando debería estar mire tiene una gran cara de velorio esto cuando fueron y mire nuevas ideas arras como les quedó el ojo mire que chulada mire esa postal vaya mire que bonito y como le vuelvo a decir aquí donde está aquí mire mire la multitud ahí este va el señor sabis habla verdad también con ernesto castro ahí pueden ver ustedes como la población salvadoreña se hizo presente en este en este día verdad por aquí tengo más imágenes que les voy a mostrar por ejemplo miren miren aquí pueblo salvadoreño miren qué chulada miren qué imagen vaya ahí pues vaya y miren aquella con tres pelones bailando como que miren los otros el poquito mire mire miren miren los engañados vaya miren aquí les traigo más el fmln el partido arena la otra haciendo el ridículo y aquí está el pueblo miren ve que bonito aquí tenemos más para que vean más postales le voy a poner muchas imágenes que piensa usted pueblo salvadoreño como mira esto mire lindura ver a chulada de 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 postal aquí le pongo más mire ahí va ya el señor sabis habla verdad atrás va la felisa cómo que llama esta cipota que va aquí atrás verdad ahí va mire la diputada o la secretaria de la asamblea legislativa verdad ahí pueden ver ustedes ahí mire su igualito a los de arena verdad mire qué bonito aquí podemos ver más ahí están presentando la n de nuevas ideas operación 2024 así se llama por el salvadoreño operación 2024 vamos a ver qué más hay acá vamos a enseñar las imágenes las cajas que llevan no crean que llevan panes con pollo o agua para regalar a la gente no esto es la la caja donde van los documentos los documentos de de la solicitud de toda la bancada hacia mirar ahí pueden ver ustedes mirar con todo van mire ahí va si se mira vamos a que dice y bukele bueno ahí pudimos ver verdad quiero ver quiero enseñarles más verdad cómo se mira cómo fue la llegada de ernesto castro y pueden ver ustedes también por los salvadoreños nuevamente ahí está ahí está el pueblo o el pueblo que ha decidido no dar un paso atrás el pueblo que ha decidido defender lo conquistado como les digo mire hasta hasta hay uno mire mira que él vestido de nadie bukele vamos a ver esto ya aquí se mira de otro de otro ángulo mire ahí se mira de otro ángulo de todos los ángulos estoy poniendo las tomas de lo que fue ahora la la concentración de nuevas ideas verdad o mejor dicho la inscripción la inscripción de la bancada sean para las próximas elecciones mire hasta el cielo combinaba con los celestes de la bancada sean azul celeste y blanco mire qué bonito mire qué bonito pueblo salvadoreño mire vamos vamos a ver mire aquí sigue pero bueno ya no sigue verdad pero aquí tengo más imágenes yo para que usted pueda ver vamos a ver si ya la puse a mire mire ahí va mire miren cómo va cómo van a ir apoyando a sabis habla verdad bukele aquí tenemos otro para otro panorama aquí tenemos una toma de un ángulo aquí tenemos la otra aérea vaya mire esta es la toma aérea esta de aquí mire donde alto mire ahí pueden ver ustedes verdad vamos a seguir vamos a ver si hay más déjenme ver porque tengo que enfocar bastante a también a Abigail de política sin filtro a Abigail de política sin filtro llegó a apoyar a Ernesto Castro ahí pueden ver a Abigail de política sin filtro ahí está mire en medio de los salvadoreños ya van a decir que una extranjera que no sé qué mire ahí se mira ahí se mira a las muchachas de política sin filtro bueno vamos a dar un poquito eso y vamos a lo que a lo demás déjenme sincronizar todo para no para no nadar pachito como dice en verdad vaya ustedes recordarán o mejor dicho ustedes estarán sabedores de que el señor cómo se llama el señor Héctor Silva Junior dice que se siente amenazado pero vamos a escuchar lo que dice este sin oficio buenas tardes antes que nada quiero dar las gracias a todas las personas que se han puesto en contacto con mensajes de apoyo y solidaridad gracias a ustedes huela me vieron a bostezando el lunes en la noche previo a la conferencia de prensa del diputado Guevara decidí amenazas que ponían en riesgo mi integridad confirmando incluso un estado de seguimiento y vigilancia hacia mi persona por seguridad de los involucrados no puedo decir nada más al respecto pero les aseguro que han sido momentos complicados sobre las declaraciones del diputado es importante ser precisos y es que ninguna de las partes buenas tardes antes que nada quiero dar las gracias a todas las personas que se han puesto en contacto con mensajes de apoyo y solidaridad gracias a ustedes seguimos adelante el lunes en la noche previo a la conferencia de prensa del diputado Guevara decidí amenazas que ponían en riesgo mi integridad confirmando incluso un estado de seguimiento y vigilancia hacia mi persona por seguridad de los involucrados no puedo decir nada más al respecto pero les aseguro que han sido momentos complicados sobre las declaraciones del diputado es importante ser precisos y es que ninguna de las partes solamente la jueza tiene la potestad de levantar la reserva y yo que he presentado cuatro solicitudes en ese sentido aún no he sido notificado de ningún cambio es decir que hasta hoy la reserva se mantiene por supuesto que al igual que todos ustedes desde el primer día espero que eso cambie pero hay que aclarar algo y es que si esa reserva se levanta ese no es un logro mío ni del diputado es un logro de ustedes una ciudadanía comprometida y vigilante que ha exigido que se levante esa reserva desde el primer día que Cristian Guevara la solicitó que no les quepa duda que voy a presentar las pruebas que respaldan la denuncia por la cual estoy siendo demandado una vez más les pido que me acompañen en este camino que es el más difícil y ciertamente el más riesgoso pero que sí vaya estos son los típicos cobardes trompudos de que hablan de que se la pasó gritando todo un mes que tenía las pruebas y que ya venían las pruebas y que agárrense que ahora sí no saben no saben con quién se han metido las pruebas están aquí bueno para el 4 de octubre tenía que haber presentado las pruebas y no las presentó ahora vienen con vienen con la paja de decir con la casaca de que han sido amenazados de muerte que los han los han vigilado que los rastrean que los talonean o sea yo siento que este este muchacho así le hace el fundillo de miedos que tiene miedo a pagar los 50 mil dólares porque por eso lo ha demandado el diputado Cristian Guevara 50 mil dólares por trompudo y por difamador vamos a ver si realmente tienen las pruebas porque no las presentó el 4 ahora sale que se cree la muy estrella el muy importante que dice que se siente amenazado el muy arruinado de estos son los típicos cobardes trompudos que después salen del país y se declaran en persecución política o perseguidos políticos verdad ya va a salir con alguna paja y que se que esta es persecución contra él pero sobre esto también el diputado Cristian Guevara dijo yo nunca he amenazado a Héctor Silva ese es el mismo modelo de Mauricio Funes quien dice que es perseguido político y ahora es prófugo diputado Cristian Guevara responde a las recientes declaraciones del concejal de eh 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 del concejal de San Salvador en lo cual dice Cristian Guevara hey que onda vamos a escuchar lo que dice ustedes pueden ver ya terminó permítame permítame mi miren el evento y esto está totalmente lleno de gente sigue abarrotado no fue como esa gente acarreada que trajeron los otros partidos que trajo arena el FMLN bueno hasta le silbaron la vieja pues entonces nosotros aquí ha sido una verdadera fiesta de alegría eh y es porque y vamos a seguir comprometidos con el pueblo salvadoreño al seguirle dando resultados ese es nuestro único compromiso Héctor Silva bueno y dice que no ha amenazado yo nunca lo he amenazado eh miren ese es el mismo modelo solo fíjense es el mismo modelo de Mauricio Funes quien dice que es perseguido político y ahora es prófugo es el mismo modelo de Héctor Silva papá que dice que es perseguido político y está asilado en Guatemala y ahora él también sale con el mismo modelo eso es vivir de andar diciendo que necesita asilo político que trabajen hombre que salgan a echar en la calle yo aquel día les decía es que miren que den su calidad de funcionario y la gran mayoría de periodistas ni sabe que es funcionario es una maceta que no trabaja que no le cumplen los capitalinos entonces él está acostumbrado a vivir de eso y yo no iba a dejar que me defamara yo me debo a los salvadoreños y le vuelvo a pedir disculpas al pueblo salvadoreño si se malinterpretó mi acción yo lo único que no quería que se hiciera un show de esto sino que a lo que ha pasado ahora a topar lo que presente pruebas él la otra semana tiene que presentar pruebas es más está obligado a hacerlo porque el código 265 del procesal penal dice que él debe como funcionario de presentar pruebas si las tiene o al tribunal de ética gubernamental donde él considere a la nasa a la fifa a donde quiera que las presenta pues dos cosas solo confirmar se levantó la reserva del caso si ya está ya está digamos ya no hay reserva yo solicité que se quitara y por lo tanto él ya no tiene ninguna excusa para presentar las docenas de pruebas que él decía que tenía se dijo el que nada debe nada teme yo he sido defensor de la justicia en este país el que nada debe nada teme y yo no le debo absolutamente nada no me robaron ni un 5 de los salvadoreños es más y lo vuelvo a reafirmar si ustedes tuvieran alguna prueba o él tuviera alguna prueba de que yo me he robado un tan solo centavo yo hasta aquí llego y ya no pido seguir en la contienda política vaya dice Ernesto este Cristian Guevara de que si tienen pruebas que las presenten en ese mismo momento él él termina su periodo su periodo y ya no sigue más dice el diputado Cristian Guevara así que en una forma en una respuesta al señor Héctor que ahora resulta que se hace muy como le puedo decir el muy como le puedo decir el muy delicadito que ahora todo mundo está contra él ahí lo pueden ver ustedes pueblo salvadoreño ahí lo dijo el loco ese bueno entre otras cosas quiero leer algo que puso por acá José YouTube y dice porque los gorgojos tratan de ver negativamente que este gobierno responda a la presión de redes sociales al fin al fin un gobierno escucha y resuelve por presión o lo que sea pero hacen algo a la mayoría de gobiernos incluidos de arena y el FMLN les vale un pepino la presión de la población dice aquí miren o sea como esto quiere esto quieren dar a entender que por la presión por la presión pública es que el gobierno actúa pero antes a los gobiernos anteriores no les importaba la presión pública les valió un pepino aunque la gente reclamara verdad así que ahí tenemos la gran diferencia entre otras cosas el señor analista político Walter Arajo respondió ante los comentarios de Carlos Arajo y Juan Antonio Durán sobre la candidatura del presidente de la república Nayib Bukele escuchemos por favor debe dejar cuando es candidato voy a votarles ese argumento en la lógica más pura Mario Durán es alcalde de San Salvador y Mario Durán el 30 días antes va a entrar en campaña de alcalde va a dejar de ser Mario Durán alcalde de San Salvador no vamos a otro ejemplo la señora delibérelo ya la del pelo así en la nuca así la señora hoy se volvió cachiporrista hoy ando escribiendo y bailando zamba por los zambódromos de enfrente del tribunal supremo electoral la señora Claudia Ortiz es diputada va a dejar de llegar a la asamblea todos estos meses porque es candidata a diputada no, o sea no es cierto la premisa de que alguien que ejerce la presidencia la diputación o un consejo municipal dejan de ser lo que son funcionarios por el hecho de convertirse en candidato eso es falso y te lo estoy diciendo con claridad o sea que ya no va a llegar ningún diputado a la asamblea legislativa una vez estén inscritos los que van para reelección y no ha sido así nunca ni será nunca ni tampoco tiene por eso es que ellos confunden la fecha cuál es lo que sí tiene de diferencia el caso de la presidencia de la república la resolución de la sala que le dice que tiene que dejar de ejercer las funciones seis meses antes del inicio del próximo periodo presidencial eso es sí porque ahí está de donde parte la prohibición ¿y cuánto es seis meses antes? primero de junio por eso te digo yo si nos vamos hacia atrás los seis meses o es el primero de diciembre o el 30 de noviembre que es lo que no tengo yo claro lo único que no tengo claro si es el 30 de noviembre o el primero de diciembre pero mientras tanto desde el día que va a quedar declarado firme candidato a la presidencia de la república por la habilitante hasta ese día 30 de noviembre o primero de diciembre creo que es primero de diciembre es lo más probable por la cuenta lógica del texto de la resolución pero hay quienes me dicen no puede ser el 30 puede ser hemos discutido esto no solo contigo sino que en otros mesitas de análisis jurídico en los cuales tu servidor tiene la dicha de poder formar con gente seria entonces eso es lo que existe el presidente va a seguir siendo presidente desde que es inscrito candidato hasta las funciones hasta el último día que le permite la resolución de la sala vaya ahí están las declaraciones declaraciones del señor Walter Arajo correspondiente a lo que su hermano Esperancita decía de que el presidente le habían hecho mala plana y lo que el otro juez Durán anda diciendo así que se van a quedar silbando en la loma o siéntese a esperar las cosas no van a salir como ellos dicen verdad para estos opositores y efectivamente lo que se vio ahora es nomás una probadita del apoyo popular que el presidente Nayib Bukele tiene en El Salvador nunca en la historia del país un presidente había logrado un apoyo tan masivo como su gestión y también para su partido que es Nuevas Ideas y es deber de nosotros que continuemos con esto así que el mensaje es claro ahí para Carlos Arajo que a veces Carlos Arajo escribe puros disparates puras cosas incoherentes cosas que no son creíbles porque cree que la gente no le pone atención a lo que él pone porque la gente lo que hace es reírse se mofa de este personaje como el otro señor que tiene trompa de Homero Silso el juez Durán otro igualito pero bueno lo voy dejando con este video recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de Choto todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal La Neta SB aquí lo puedes ver mire hace poquito hicimos un en vivo verdad así que si no estás suscrito a nuestro canal te invitamos que te suscribas y actives la campanita de notificación verdad así que La Neta SB el tema se tituló llegó al presidente Nayib Bukele debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den click y se vayan directo a mi segundo canal donde hacemos puros en vivo salud y perdón porque abostecé sin querer se me salió que le hice pero bueno nos vemos chao y y y y y y y y y